Los colombianos hablaron en las urnas y decidieron que el ansia de cambio expresada en las calles la lidere Gustavo Petro, elegido este domingo en segunda vuelta como próximo presidente de la República, un resultado histórico porque conduce a la izquierda por primera vez al poder en el país. Con la líder social afrocolombiana Francia Márquez como compañera de fórmula, el senador Petro, de 62 años, exguerrillero del desmovilizado M-19 y exalcalde de Bogotá, gobernará a partir del próximo 7 de agosto para el periodo constitucional 2022-2026. El veredicto de las urnas fue claro este domingo y con la totalidad de las mesas de votación contabilizadas, Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, obtuvo en el balotaje 11.281.013 votos, que corresponde al 50,44%, una ventaja de 700.601 sobre su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, que recibió 10.580.412 sufragios, lo que representa el 47,31 total. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy, Colombia cambia. Colombia es otra. Igualmente expuso su compromiso con la paz al señalar que no tendría sentido un gobierno de la vida si no se lleva la sociedad colombiana hacia la paz, esa paz que el país busca desde hace décadas y cuyo mayor avance fue el acuerdo firmado en noviembre de 2016 con las guerrillas de las Farc. El resultado final, en el que Petro obtuvo una ventaja de 3,13 puntos porcentuales sobre Hernández, fue más holgado que el empate técnico que vaticinaban las encuestas y su rival de hoy reconoció rápidamente la derrota. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Sin embargo, el resultado muestra un país dividido por la mitad a la que Petro tendrá que conquistar para unir, como se ha expresado que es su deseo a partir del próximo 7 de agosto cuando se ha investido como sucesor del presidente Iván Duque, con el cual se cerrará un ciclo de más de 200 años de gobierno de derecha.